En febrero de este año, Fabricio Vasconcelos y Tiago Cuña vivieron un tenso reencuentro luego de la pelea que protagonizaron hace cinco años por el amor de Vivi Rodríguez. Ahora y después del accidente que vivió el ex Mundos Opuestos, fue Vasconcelos en la tribuna del Buenos Días a Todos, quien opinó sobre el hecho donde Tiago terminó con su cara quemada y aseguró que la culpa es del mismo brasileño y de su manager. Las cosas entre Fabricio y Tiago siempre han estado bastante tirantes. Recordemos que ambos brasileños protagonizaron una gran pelea cuando se enfrentaron por el amor de Vivi Rodríguez, cosa que el pasado verano aseguraron haber dejado de lado y olvidado completamente cuando se juntaron en Mundos Opuestos. Al salir Tiago del encierro confienció que no tenía ganas para realizar eventos con Fabricio, ni menos quería revivir la dupla que rompió todos los esquemas de la Che. Yo no sé cómo fue Fabricio cuando estaba aquí, ¿verdad? Yo creo que igual también va por el programa que es súper bueno, que fue yo creo que súper fuerte. De repente puede ser por eso también. Pero ahora la cosa es muy distinta, ya que sin pelos en la lengua Fabricio opinó sobre el grave accidente que mantiene a Tiago hospitalizado. Luego de quemarse el rostro cuando realizaba un show discotequero con fuego. El asunto es que Vasconcelos declaró en el matinal de TVN que consideraba que toda la responsabilidad del accidente es del mismo Tiago y de su manager, Carolina Altiz. El representante de uno puede llegar y plantear a uno, ¿sabe qué? Mejor no hagamos el show con fuego. No lo haga con esa benzina. Pero al final la decisión es de uno porque el manager no manda en el artista. El artista dice lo que hace y lo que no lo hace. ¿Entiende? Claro. Pero yo creo que ahí fue un error de ambos. El Tiago en el caso que no midió las consecuencias y pensó que a lo mejor no lo iba a pasar. Y ella que a lo mejor no frenó todo y se dijo, ¿sabe qué? Con benzina blanca no. Entonces yo creo que es como un error compartido. Eso es lo que yo quise decir en el matinal donde estuve en la mañana. El brasileño es claro en decir que el combustible utilizado debió haber sido otro y que nadie tomó las medidas de seguridad ante un eventual accidente. Tuvieron un problema con el líquido que ellos tenían y les plantearon en comprar un líquido que era altamente inflamable. Yo creo que ahí le faltó a alguien que le aconsejara que no hiciera el show. Las palabras del brasileño han calado hondo en la responsabilidad de las personas ligadas al accidente que mantiene a Tiago hospitalizado y con millonarias deudas. Yo estoy de acuerdo con él. Yo creo que los grandes responsables son ellos. Si bien en algún minuto nosotros alabamos esta iniciativa de presentar una propuesta en un show discotequero, propuestas que hoy día no existen. Hoy día los shows discotequeros en general son shows de 10 minutos donde se hace el show de la cachetada y quien se toma un trago más rápido. Esa es la propuesta que hay hoy día. Vuelvo a repetir que no estamos para evaluar cosas. Yo creo que estamos a día solamente de un accidente. Lo cierto es que varios serán los que al igual que Fabricio han criticado y buscado enormemente a los responsables del hecho. Pero también son muchos los que asistirán esta noche al evento a beneficio que se realizará con el fin de reunir fondos para Acuña. Si el mismo Fabricio estará presente en dicho evento. Un hecho que ocurrió el pasado fin de semana, pero al correr los días aún no deja a nadie indiferente. Obviamente las declaraciones de Fabricio iban a traer revuelo. ¿Por qué? Porque es Fabricio quien hace esa reflexión que tiene bastante sentido. Porque finalmente desde un primer momento Carola Altid y el mismo Tiago han reconocido que la culpa de este accidente básicamente es de ellos que no midieron las consecuencias ni tampoco se pusieron en el peor escenario. Sí, pero es bien, o sea, sí, es comprensible, pero es bien básico también. Porque la responsabilidad es no solamente en un recinto donde hay mucha gente, donde hay, no sé, mil, dos mil personas entran en una discoteca grande. Entonces, también hay otras responsabilidades, no se puede decir que solamente tienen ellos la culpa. Yo le encuentro toda la razón, pero finalmente, incluso con lo que tú dices, yo me quedo con las palabras de Tiago, con que la decisión final es de uno. Que el manager no te manda, que la discoteca no te manda, o sea, si tú te querés ganar la educación del espectáculo, lo tenés que hacer. Otra cosa, no me gusta, y con esto termino. Perdona, pero la responsabilidad de proteger a las personas que pagaron su entrada por ir a esa discoteca es de la discoteca, no es de Tiago. Sí, la responsabilidad de las personas es eso, pero estamos hablando del accidente de Tiago. Lo otro que no me gusta nada es esta especie como de discurso de, oye, no, este no es momento de hablar de este tema. A mí me parece que la gente no pierde la racionalidad frente a una crisis al respecto y me parece que este es el momento para hablar de ese tema. Justamente para que la gente aprenda en el momento en que este tema adquiere la mayor visibilidad posible. No entiendo por qué, cuál es la moral detrás de callémonos. No es momento de hablar de quiénes son las culpas. ¿Sabís qué? Mandarte un condoro no te hace peor persona, sea un condoro grave o no. José, todos tenemos claro que lo más importante acá no es la pelea entre la Yamna y la manager, la responsabilidad. Lo más importante es que Tiago se pueda recuperar de la mejor manera. Eso es solo una chimuchina. Pero el resto también ha salido a la luz pública y desde un comienzo ellos han sido súper claros de llegar y decir que tienen responsabilidades, Michael. Yo, perdona, Michael, voy a hablar yo ahora. Ella me tiene harta. Abuela, la tenemos puro. Tiene harta. Quiero decir, en primer lugar, respecto de Fabricio. Prefiero a Fabricio desnudándose y haciendo lo que él sabe hacer que es mostrar sus partes pudendas. Más que hablando. Tiene todo el derecho a hacerlo, por supuesto, pero la verdad es que encuentro un poquito de mal gusto referirse en esos términos a las culpabilidades. Sobre todo que creo que además no tiene razón. Yo sigo insistiendo, abuelita majadera, que acá hay una responsabilidad de la discoteca y que me parece que Carola Altid ha cometido un error en haber hecho la denuncia desde el primer momento carabineros. Ahora bien, quiero tratar un tema que me parece aún más importante. Abuelita majadera otra vez. Ustedes saben que cada cierto tiempo yo vuelvo a algo, vuelvo a algo, a unas chimuchinas que me parecen importantes y que en algunas oportunidades resultan ser importantes. Yo creo que desde el punto de vista del periodismo existe la obligación de plantearse la teoría que ha enarbolado peregrinamente José Miguel Villauta. Yo creo que es una teoría interesante y que no hay que descartar. Perfectamente pudiera ocurrir, no estoy diciendo que así sea, digo que hay que investigarlo y reportearlo, que aquí están todos coludidos. Al menos coludidos el trío dinámico de Yadna, Carola Altid y Tiago. En principio a mí me huele que no, porque veo a Carola Altid, a quien conozco relativamente, angustiada, sobrepasada, tratando de hacerlo bien, desesperada. No creo que esté con la mente muy puesta en armar un tongo, pero me parece que es interesante la teoría. Pero disculpa, solo quiero acotarles que yo presento esta teoría que lo hacen por el bien de Tiago, no con un dolo. Ya, pero yo creo que primero Tiago no está al tanto, porque o sea, Tiago está preocupado de otra situación, de recuperarse con el dolor. ¿Pero sería un robo? No creo que esté al tanto. ¿Te consta? No creo, ¿no? A mí me parece que está más o menos al tanto porque está haciendo acciones, dando entrevistas a la cuarta. Lo que sí me consta, efectivamente, es que los roces entre Carola Altid y Yadna Lobos venían mucho antes de este accidente. Bueno, a mí lo único que me consta es que esta situación es rara. ¿Es raro? Bien rara. Y que lo más raro de toda la situación es que una señorita llame a un programa donde se genera una información, que es este programa, ayer, que diga que tiene una información y que la va a dar en su momento, como que ella fuera el ministro del Interior, no sé quién, o sea, cuál es el momento. Que nosotros la confrontemos y le digamos, no veo cuál pudiera ser la razón para no dar la información inmediatamente, y por lo tanto que el tema se acaba aquí, y que ella sigue diciendo sin ninguna razón, sigue diciendo, no, nosotros vamos a ver, nosotros vamos a ver cuál es el momento, no es este el momento. A mí lo mínimo que me hace pensar eso es que quisieran lucrar, intercambiar ese nombre por dinero. A mí también me parece eso. Y en cualquier caso es rarísima. La actitud de ella es lo más raro que hay. Michael. Y digo que para hacer, a ver, una especie de tongo, maquinación para, en favor de Tiago, el desprestigio que se ha vivido entre Karol Tid y Yamna es demasiado. O sea, de verdad creo que como estrategia, a ella le fue la bulla en contra en pro de Tiago. O sea, es como, ya, yo aquí me mato para que Tiago pueda... Ya, pero si te pudiera contestar, así como dijo Pamela Giles, que Karol Altid era una gran productora periodística, que sabe cómo se maneja esto. Yamna también ha estado en la farándula durante mucho tiempo. Todos sabemos que el ciclo de la farándula es que escándalo hoy día, mañana nos volvemos a ser amigos y la noticia pasa finalmente. Sí, pero acá estoy hablando de un accidente grave. ¿Por eso no lo digo? ¿Por qué? ¿Aquíde que está haciendo esto? Por eso mismo digo, disculpa. ¿Sabes por qué no creo? Porque yo he visto, a la Karol Altid, yo no la conozco mucho, pero por lo que la he visto desde que ocurrió este accidente, está sobrepasada. Está a continuar en todos los momentos. Yo no estoy asegurando, pero sí digo... Y me tinca que Julia Vial también está metida. No, yo también. Julita, yo tengo una teoría que es distinta a la de todos ustedes, Esto que estoy pensando últimamente Mira, no será, por ejemplo, que ya La realidad entre Yamna y entre el TIT Está hace tiempo y se sabía ¿No será que de repente a lo mejor el TIT El shock de ver a Tiago así Y le sacó una foto Y se la mandó quizás a alguna persona Amigas, conocidos Diciéndole, mira, con este texto Mira qué terrible, cómo quedó Bueno, de hecho se las mandó, ¿no? Y que... Alguien la subió Lo que yo sé es que alguien la subió Pero déjame terminar un poco para que se entienda la teoría Y que de ahí la foto se filtró Y debido a la rivalidad entre Yamna y el TIT De antes Yamna jura de guata que fue al TIT Y al TIT se defiende ¿Por qué no dice que fue al TIT? Lo cierto, sea como sea La policía de investigaciones tenemos entendido Que está investigando acerca de esta filtración De la fotografía de Tiago Y de esta pelea Pero quien también habló efectivamente De el brasileño fue Vivi Rodríguez Y lo hizo en Sin Dios Ni Leic Al tener la relación que tuvimos de amistad de tantos años Claro que me afectó bastante Inmediatamente le mandé un mensajito a la Yamna Para saber cómo estaba Si realmente era grave Porque igual uno sabe que de repente los medios ¿Viste las fotos hoy día? Distorsionan, sí Y no, muy triste con todo eso Una lástima que haya pasado Pero yo soy el tipo de persona Que creo que cuando algo pasa Hay que dar vuelta la página Y enfrentar lo que haya que enfrentar Entonces como ya está Ojalá se recupere pronto Y logre superar ese difícil momento Me da mucha pena saber que no tiene su familia cerca Porque yo me coloco en ese lugar Entonces yo me imagino su mamá recibiendo esa noticia Y que él está acá Yo he hablado, no hablé directamente con él Sino que tuve contacto con la Yamna Y porque encuentro que corresponde también Para que se evite caubines y todas las cosas Yo de verdad que al fondo, por ejemplo Yo le tengo mucho cariño Pero evito llamarlo, evito tener contacto Porque si no se arma todo el enredo Que al fondo uno dice Ay, Dios mío Pero llamé a la Lupe Que es muy amiga de Tiago Muy cercana Y estoy bastante en contacto con ella Para saber cómo está Y le mandé un mensajito a Yamna Diciendo que lo que necesiten Puede contar conmigo, por supuesto Y ella me ha dicho que él igual está tranquilo Ay, te contestó Sí Buena onda Es muy cariño Es un amor Sí Yo prefiero evitar Siento que mi presencia Yo estar o no estar No va a generar más plata O más prensa Si me invitan, tal vez sí Ahí estaban las declaraciones De Vivi Rodríguez Y son varios los amigos O ex amigos O compañeros De incluso de los grupos H Que están dispuestos a ayudar Esta noche hoy día En el beneficio que se va a hacer En Sala Murano precisamente Y al cual no se tiran Ni Yamna ni Carola Altid Eso entiendo hasta el momento Desde las 22 horas Esto vale 5 mil pesos la entrada Yo voy Va a ir José Miguel Viñuela Van a ir chicos mecanos Ex mundos opuestos Fabricio Fabricio también Van a ir Marla Marisela Vilma González Mariana Marino va Mariana Marino va Mira que choro Va a estar ahí Bueno va a haber harta gente Qué choro Mariana Marino Es que es divertida ella Es tan divertida que Oye yo solo quería decir Cortito que de verdad A mi la foto Cuando me llegó Me la mandaron de un foro ¿Qué? Estos foros Foros de gente Que era como fanático De mundos opuestos Ahí fue donde la foto apareció Yo no sé Quien la sube Eso lo hay que investigar ¿Por qué la melú no dice Cuando estamos al aire Lo que dicen los comerciales Que me parecen Ay Deje a la melú Ya yo voy a Sabes que al aire Hice una lata horrorosa Yo he aprendido de la abuela Y lo voy a decir Porque no me gusta Que me desafíen ¿Qué cosa? La abuela me ha enseñado Rápidamente a ser mal pensada Ya Y yo he pensado Que a lo mejor El tit El tit Como sepa Dios que se llame Quizás tenía algo con Tiago Entonces por eso Ya La La Ya Vamos a dejar el tema hasta acá Esta noche es el beneficio Vamos a seguir atentos A la recuperación de Tiago Que hasta el momento Ha sido bastante buena Según el doctor Roa Así que vamos a estar pendientes A lo que pase esta noche Y a estas declaraciones Cruzadas entre Yamna Lobos Y la manager Carol Altid